Isa Pantoja y Alberto Isla bautizan a su hijo Alberto Este sábado por la mañana en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, ha tenido lugar el bautismo de Alberto, el hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla, segundo nieto de Isabel Pantoja A sus cuatro años ha recibido el primero de los sacramentos acompañado de sus progenitores, que se reconciliaron hace algunos meses y se casaron en Honduras bajo el rito gadífuna durante el paso de Alberto por supervivientes A la que no se ha visto por las inmediaciones de la céntrica parroquia de San Nicolás de Bari, que fue fundada en el siglo XVI como ermita y ampliada en 1700, ha sido a la cantante Tampoco ha estado Kiko Rivera, pero si su mujer Irene Rosales que se limitó a decir el estado de salud del DJ que, ahí vamos Alberto e Isa, que eligió un vestido en tono azul celeste con manga corta, llegaron a la cita por separado Aunque en un primero momento se dijo que celebrarían un almuerzo en la Viña Santa Petronila, situada a algo menos de 20 kilómetros de Sanlúcar, en la mejor zona vinícola del Jerez Superior y con unas vistas privilegiadas, finalmente la familia ha celebrado el bautizo en otro lugar Cuya dirección no ha trascendido Alberga la bodega de Jerez más pequeña del mundo, y una casa viña, anterior a 1737, donde pueden alojarse y realizar reuniones, bodas, eventos y celebraciones en un entorno exclusivo, según asegura la web de la localización La finca cuenta con una piscina desbordante, jardines y varios porches En esta finca comerán con su familia y amigos para celebrar la ocasión especial, en la que el hermano de Alberto Isla, Gonzalo, ha sido el padrino Dulce, que fue la niñera de Isa Pantoja y con quien sigue teniendo una relación muy especial, ha sido la madrina del pequeño Alberto Isa Pantoja estaba emocionada por vivir esta experiencia junto a su familia e incluso, según revelaba el miércoles Paloma García Pelayo, ha estado a dieta para lucir un vestido de firma que no se ha comprado para la ocasión, sino que ya estaba en su armario Por su parte, Isabel Pantoja ha estrechado lazos con la familia de Alberto Isla porque, a pesar de no mantener relación con su yerno, si se habría visto con su consuegra, la otra abuela del pequeño, un encuentro que habría tenido lugar en Cantora Esta reunión habría ocurrido recientemente, mientras la pareja de Isa estaba en la isla de supervivientes